Y pasa. Qué suerte que te encontré, Patito. Así que estás mal, Santi. La verdad que sí. Salió un rato para ver si se me pasa la mufa, pero no. Pero contame, ¿qué es lo que te pasa? Pasa que me gusta Emma. Y le fui a pedir consejos a Nicolás para conquistarla. Y el primero la jugó de amigo. Y después lo vi ahí besándola. Es un trucho. Ah, así que te gusta Emma. No, no era que yo... Yo no puedo creer lo que me hizo. Yo voy, le cuento lo que sentía. Le pedí que me ayudara. Y al final resultó ser un traidor. Santi. ¿Qué haces acá? Tenemos que hablar, che. No, vos y yo no tenemos que hablar nada, ¿no? Santi, vengo a dar la cara, ¿eh? Te vengo a decir que no soy ningún traidor. Yo no pienso lo mismo. De verdad, che. Pensá que en el fondo te hice un favor. Emma no es una mina que vale la pena. Ay, por eso la estás besando, ¿no? Sí, la besé, pero no. En ningún momento le propuse ni casamiento, ni que quería ser el novio de ella. Y no estoy saliendo y ni voy a salir. Bueno, yo no te creo. Bueno, si no me querés creer, no me creas. No, no, espera. Ahora me vas a terminar de contar. Así que yo soy una chica fácil de olvidar. Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puedo. Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta y yo les digo que no. Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo. De manera que me asusta y sonora siente y nunca me dicen que es el amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Lo sientes tú. Lo siento yo. Y si no sientes lo que tú es, pero te joderán como mis sueños, serás mis sueños de amor. Un sueño de amor. Y si no sientes lo que tú es, pero te joderán como mis sueños, serás mis sueños de amor. Un sueño de amor. Un sueño de amor. Un sueño de amor. Soñaba con... Me olvidé, de golpe, si me aburro. ¿Tantá, te voy a estar? Y resulta que ahora Santiago está enamorado de Emma. ¿Pero que ahora a vos te empezó a gustar Santiago? No, no, mami, no. ¿Y entonces por qué estás celosa? ¿Qué pasa? No, no estoy celosa. Lo que me pasa es que me da bronca. Porque se nota que soy una chica fácil de olvidar. ¿Qué decís, hija? No es así. La verdad, digo, mami. Primero Matías nos acordaba de cuando nos cruzamos en Bariloche. Y ahora Santiago no gusta más de mí. ¿Sabés por qué? Porque llegó Emma. Y como es mucho más linda que yo, porque yo soy fea, se olvidó completamente de Santiago de mí. Primero que vos no sos fea. Segundo que no importa quién es feo y quién es lindo. Y tercero que si a vos no te gusta más feo. Es así, es así, es así. Yo soy fea. Hola. Carmen, ¿podés venir un segundo? Justo, voy a atender, las dejo, ¿eh? Hola. Hace mucho que estabas acá. Y digamos que lo suficiente para escucharte. ¿Te doy un consejo? No te compares conmigo. Quédate con ese chiquito Santiago. Es ideal para vos. Hacer una pareja perfecta. ¿Patito? Quiero hablar con vos. A solas. ¿Por qué me miras así? Eh, porque anoche soñé con... ¿Con qué? No, con una tarde, no me da caso. Bueno, 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 bueno. Pasa, Patito. Ay, gracias. Mejor tomemos la leche acá porque si llega a volver a mi viejo y me llega a preguntar por José, no sé qué decirle, así que... Sí, está bien, está bien. Ay, esta chocolatada debe estar riquísima. Sí, sí. Una lástima que no se quedaron Paco y Santi, ¿no? Sí, sí. Ah, Matías, ¿es verdad que vos viste a Antonella y su tío juntos? Eh, Patito, prefiero hablar de otra cosa, ¿no? Del tema Antonella porque la verdad que me aburre ya ese tema, ¿está bien? Sí, sí, yo nunca pensé que me ibas a decir eso. Porque yo nunca pensé que me iba a aburrir, pero... Bueno. ¿Por qué me miras así? Eh, porque... Nada, porque yo a vos te quiero un montón y cuando no estás conmigo la verdad que te extraño mucho. ¿A mí? Uy, disculpame, que me suena. Ah, sí. ¿Hola? Sí, a Anto. Sí. A bailar esta noche. Los cuatro, ¿ok? Bueno, dale. Un beso. Chau. Antonella, que invitó al tío y a Emo para que salgamos a bailar los cuatro. Ah, pero no lo decís con muchas ganas. ¿Qué, qué te pasa? La verdad no tengo ganas de ir. La verdad, Matías, no, no te entiendo. No, yo tampoco me entiendo. Antonella, ¿puedes dejar de mirar a Nicolás? Yo no estoy mirando... Ay, yo no estoy mirando ahí, Matías. Ah, no. No. Bien que te pones conmigo loquita, ¿no? Cuando Emo se lo presta a Nicolás. ¿Qué pasa? No seas tarado, ¿eh? Yo no soy tarado. Vos me haces sentir un tarado. ¿Un rollo? ¿Otro rollo? No, Matías, te dije que no quiero celos. Es más que obvio que te gusta a Nicolás. Mirá, Matías, no me vengas a hacer una escena de celos ahora porque no se puede. No. ¿Sabés qué? No te voy a hacer ninguna escena de celos. Porque lo nuestro terminó acá. Se terminó. Se acabó. Basta. Listo. No, no, Matías, no te vas a ir ahora. No me hagas pasar un papelón, te pido, porque hasta acá hay baile. Lo único que te importa es eso. No pasar un papelón. Te voy a hacer pasar. ¿Por qué siempre me hacés lo mismo, Matías? Te acabé de llevar al baño para acá, pipí, pero no querés hacer pipí en el baño. ¿A vos te parece que con el frío que hace me tenga que vestir para sacarte? Ya sabía que me ibas a mirar con esa carita. Bueno, espérame que me visto y te saco, ¿sí? Matías. Matito. Me siento tan solo. Me siento tan solo. Me siento tan solo. Es por eso. Gracias.